¿Qué es la charla de la humanidad? ¿Qué es la charla de la humanidad? En la que podéis participar y sugerir charlas, sugerir cualquier modificación, mejora o crítica. Las charlas están un poco auspiciadas por la sociedad ARPSAPG, una sociedad para el avance del pensamiento crítico. Aquí tenéis algunos trípticos si queréis llevaros luego. Y bueno, ya sabéis, hacemos más o menos una charla al mes y por supuesto estáis todos invitados. Hoy vamos a tener una charla sobre evolución. Es un tema que a mí personalmente me resulta muy cercano. Bueno, es uno de los temas que me consiguió enganchar a la ciencia y dejarme otro tipo de aficiones y de intereses. De lo cual estoy muy agradecido. Y además es un tema que creo que es fundamental. La evolución es un poco lo que da un marco explicativo a todo lo que tiene que ver con los seres vivos. No se puede explicar nada realmente respecto a los seres vivos si no es en el marco de la evolución. La evolución es la que ha determinado un poco qué es, cómo son los seres vivos ahora, cómo somos. Con las preguntas que se han hecho siempre, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Ya lo dijo Sinistro Total. Pues esa pregunta, ese gran dilema filosófico que ha habido siempre, pues ya lo hemos, ya se ha descubierto, ya se ha tenido la respuesta, ¿no? Somos lo que somos porque, debido a un proceso evolutivo biológico. Y para hablar de eso tenemos hoy a Santiago Elena, que es investigador en el IBMFP, Instituto de Biología Molecular de Zonas de Plantas, investigador del CSIC, es una eminencia en el campo de la evolución, ¿vale? Tiene un título de publicaciones, reconocido internacionalmente, un grupo muy potente de investigación en evolución, concretamente en evolución de virus en plantas. Para mí es un placer poder presentarlo porque además lo conozco de hace tiempo, fue uno de los que cuando yo empecé, la primera vez que entré en un laboratorio a trabajar, a hacerle la cesina, lo que es el equivalente al trabajo fin de grado, pues él era uno de los veteranos en el departamento, ¿vale? Y pues para mí la cercanía que supuso tenerlo ahí cerca fue bastante reconfortante. Entrar a un sitio que no conoces ahí nada y te pareces que eres el último mono y alguien te trata de una manera cercana. Además, luego hablando con él, compartimos ciertos tipos de experiencias, de pasados, ¿no? Que es un poco como el ejemplo, hay un ejemplo, es un ejemplo, no solo sabe mucho de evolución, sino que además es un ejemplo claro de evolución, evolución personal, ¿vale? Vamos a pasar aquí una foto, no son fotos suyas, porque no, pero hablando con él, pues coincidimos en una cierta época de mucho ajetreo aquí en Valencia, y hablando con él, pues, ¡ay, pues tú estuviste ahí! ¡Ay, pues yo está bien! Hemos estado juntos más de una vez, a la mojada que no hemos coincidido, ¿no? Un bar que se llamaba Gasolinera, de Sofa, en realidad, uno de los primeros sitios que se hicieran actuaciones de rock'n'roll aquí en Valencia. Bueno, este yo creo que no somos ni él ni yo, ni aquí tampoco, pero bueno, eso lo hemos vivido. De cómo la evolución hace que uno se mueva a unos ambientes y luego pasa a otros. Afortunadamente, ya que esa evolución, yo iba a poder disfrutar de esa evolución. Un aplauso, por favor. Gracias. Gracias. Bueno. Vamos a probar sin micrófono, se me oye. ¿Qué pica mejor? ¿Qué pica de allí no? Bueno, mi micrófono, ya vemos cómo me organizo con una mano y un poco de otra gente. Os he de decir que cuando Javi y José me invitaron a leer el set, hay muchas charlas, suerte por desgracia me toca viajar mucho y dar muchas charlas, pero siempre en entornos muy académicos, muy formales, yo con eso se lidia bien, con esto no sé. Así que de entrada pido disculpas si al final no me quedé, era demasiado lucido el té. También os he de decir que no es el sitio más raro en lo que va a haber hecho. Porque en Taiwán di una casa de té en una colina, viendo así el valle y con los chiquitos en la red. Muy curioso. Bueno, como os ha dicho Javi, mi vida científica se ha centrado en el estudio de los virus, pero desde una perspectiva evolutiva. A nosotros lo que nos interesa es entender de dónde vienen, quiénes son, de dónde vienen y a dónde van. Sobre todo, cómo cuando un virus aparece, un nuevo huésped, cómo acaba adaptándose a ese huésped y cómo durante ese proceso aprende a relacionarse con él y el huésped aprende también a relacionarse con el virus. Aunque en el título que ha publicitado Javi se ha hablado mucho de virus, de los negativos, el ébola, el chikungunya, el dengue y todas estas cosas, nosotros ahora no trabajamos con virus animales, trabajamos con virus de plantas. De manera que hacemos un trabajo muy abstracto, muy teórico, pero la idea es encontrar patrones, leyes generales que nos permitan luego ser extrapoladas a un sistema animal o a un sistema humano donde podamos tener por algo que decir a la hora de desarrollar nuevas terapias. Como la audiencia, tengo entendido que sois muy variada, que no todos sois biólogos, por suerte para vosotros, pues creo que tengo la obligación de empezar con lo básico y es definir qué es un virus. Todos lo sabemos, porque todos lo sufrimos, pero la definición un poco más formada a lo mejor no la tenemos en la cabeza. ¿Qué es un virus? Pues es cualquier cosa que se pueda definir o que se ajuste a esta definición que viene aquí. Un virus es un agente infeccioso no celular, y esto es para distinguirlo de las bacterias o de los hongos, que sí son células, pero estos agentes solamente pueden multiplicarse, o sea, reproducirse, dentro de una célula a la que parasitan y de la que emplean toda su maquinaria, todo lo que la célula le puede ofrecer para replicar. Básicamente lo que hacen es coger todo lo que hay en una célula, que normalmente la célula usa para sus funciones, y secuestrarlo y usarlo en su propio beneficio. Básicamente la célula se desequilibra, no hace lo que tiene que hacer normalmente, y empieza a producir partículas primarias. Claro, es una definición un tanto abstracta, porque en el fondo los virus entre sí son cosas extremadamente diversas. Aquí esta es una representación que es lo que se llama la virosfera, ya sé que más allá de la primera fila no se ve, pero básicamente lo que recoge aquí es la inmensa variedad de formas y de estructuras que tienen los virus. A todo lo llamamos virus, pero son cosas muy distintas entre ellas. Hay cosas filamentosas, como tú ves el virus, lo ves en un microscopio electrónico, lo puedes ver, es como un filamento. Hay cosas que tienen estructuras bastante complejas, como si fuesen hexágonos, hexahedros, muy complejos, con espinas que salen y tal. Hay virus tan grandes casi como células, los minivirus, que son casi del tamaño de una bacteria. Hay virus que son, pues como bolitas, hay virus muy graciosos, que igual os habéis visto, que son los bacteriófagos de las series T y PAR, que son como las naves espaciales, como los satélites lunares. Son cosas muy diversas entre sí, muy complejas. Pero son diversas incluso en cómo están hechos, de qué están hechos los virus. Pues esto es una clasificación clásica que usamos los virólogos, que es la clasificación de Baltimore, que nos permite agruparlos en siete categorías, en función del material genético que tienen. Hay dos tipos básicamente de virus, los que tienen como material genético una molécula de ADN, el ADN es nuestro material genético, el de todos los eucariotas, y el de las bacterias también, los porcariotas, o en cuernar. La verdad es que el material genético de cualquier bicho celular es el ADN, y es el que codifica lo que somos, nuestros genes. Es ADN. Pues hay virus que tienen lo mismo, un pedacito de ADN que codifica, que determina qué proteínas, qué cosas va a hacer ese virus. Pero luego hay otro grupo de virus, que serían estos de aquí, que tienen en lugar de ADN, otra molécula muy parecida al ADN, pero químicamente, ligeramente distinta, que se llama ARN. ARN. El ARN en nuestras células es el intermediario de los mensajes, es el que traduce, el que sirve para traducir, no es correcto, pero es decir, permitirme la licencia, traducir lo que hay en los genes, en el ADN de los genes, pasarlo como intermediario a otra cosa, que son las máquinas que hacen funciones, que son las proteínas. La ARN es un intermediario en ese proceso. Pues hay virus, que básicamente lo que hacen es evitar tener el ADN y directamente usan el ARN como material genético. Y los hay con muchas, entre ellos a su vez pueden ser muy distintos, depende de si la molécula es de una sola hebra, o de dos hebras, o de una polaridad o de otra, estos son detalles, que a los biólogos nos encanta vacilar, porque se hagan cosas. Pues eso, doble hebra, simple hebra, polaridad positiva, negativa, lo importante es que son dos tipos de moléculas. Y eso tiene una relevancia que vendrá a continuación, porque hay dos tipos de moléculas. En cualquier caso, todos estos tipos de organización al final se traducen, en algún momento pasan por una molécula de ARN que en la célula es reconocida por unas máquinas que hay en la célula que se llaman ribosomas y que lo que hacen es leer esto, esta cadena, este mensaje y traducirlo en otras maquinitas que son del virus, que son las proteínas virales. Y cada una de estas proteínas virales hace algo. Están las que van a coger y van a servir para copiar, digamos, es como una imprenta que lo que hace es copiar esto en muchas copias. Habrá otras que lo que hacen es formar la partícula viral, la célula, que luego va a salir fuera de la célula y va a ser la que se transmita un organismo a otro, un huésped a otro. Habrá otras que lo que van a hacer es interferir con procesos de la célula para utilizarlos en su propio beneficio. Son muy poquitas, pero hacen muchísimas cosas. al final del proceso lo que vamos a obtener es que la célula va a empezar a producir todo esto en favor del virus, va a empezar a ensamblarse y se producirá una partícula viral, en este caso es una foto, una reconstrucción del virus de la influenza, de la gripe, y esto va a salir de la célula y esto se va a transmitir a otras células y a otras células. Esto es un virus, básicamente. Es una pequeña molécula de ácido nucleico, ADN o ARN, que se encapsida en unas proteínas que él solo produce, que él solo autodice y que va a servir para moverse entre células y entre individuos y persistir en el ambiente. Bueno, paréntesis, lo puedo hacer como queráis. Yo os vuelto aquí un rollo hasta que os penséis y entonces me empezáis a preguntar o me podéis interrumpir en cualquier momento, ¿de acuerdo? Así que mejor que sea fluido. Vale, eso es lo que es un virus, pero aquí estamos para hablar de virus emergentes. ¿Y qué es un virus emergente? Pues muy fácil, el que causa una enfermedad emergente es lo que encontré en Google cuando lo vi. Bueno, me quedé muy satisfecho. Vale, ¿y qué es una enfermedad emergente? Bueno, pues las enfermedades infecciosas emergentes son aquellas en las que ocurre alguna de estas tres propiedades que os pide. ¿Alguna de las tres? O las tres, o dos de ellas, luego. Bueno, en primer lugar, la primera, es una infección conocida que se disemina a una nueva área geográfica o población. Ejemplos. Y son los ejemplos que todos hemos oído. Ébola. Ébola no ha aparecido de la nada. Ébola se sabe que existe desde hace décadas en una cierta región de África infectando de vez en cuando a un humano y ahora ha pasado a Occidente, a Europa, a Estados Unidos. Es un virus que se conoce y que se encuentra cambiando por la geográfica. Pero de estos hay muchos y ébola no es precisamente el mejor ejemplo. Hay ejemplos mejores. El virus del dengue, la ciebre hemorrágica dengue, que en Sudamérica, todo el Caribe y Sudamérica es endémico, pero que ahora está llegando a Estados Unidos y está llegando a Europa. Y luego veremos por qué llega. El virus del este del Nilo que hace los años 90 saltó de África a Estados Unidos se lo transmitían los pájaros los pájaros que morían y algunas personas con la encefalitis equina que se transmite de... Bueno, eso es una segunda clase. Vale, el virus que está en un área geográfica y cambia. Segunda definición. Una infección que tiene como lugar como resultado de un proceso evolutivo, o sea, el virus ha cambiado en algo y cambian sus propiedades de manera que los médicos o los estudios cualquiera que estudie una enfermedad infecciosa lo identifica como algo distinto. Sabes que es un virus que conoces pero tiene propiedades distintas. Y aquí hay un ejemplo que todos conocemos y es la gripe, la influenza. Todos los años nos tenemos que vacunar la influenza porque el virus ha cambiado de manera que nuestro sistema inmune, deja reconocerlo ese año, por mucho que te vacunen da igual, estás protegido contra el año pasado pero no contra el nuevo porque el virus va cambiando. Es un virus que está aquí, es un virus que conocemos pero sus propiedades biológicas van cambiando. Hay más ejemplos de estos. Por ejemplo, es importante o es interesante que alguna de estas propiedades puede ser no solo la patogenicidad sino la gama de huéspedes. Por ejemplo, a ebola también entraría aquí pasa de infectar a murciélagos a infectar a humanos o a otros primates el SIDA el HIV el SIDA no es el virus el HIV es el virus el SIDA la enfermedad. HIV pasa de primates su origen es el virus de la hemoseficiencia de los simios el SIDA pasa de primates a humanos y luego se adapta y se expande. Para que no sean solo ejemplos humanos el virus del el 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 parvovirus canino originalmente es de felinos y pasa a perros el morbidivirus el virus del moquillo no sé si recordaréis hará unos 15 años o así hubo una epidemia de morbidivirus de moquillo en las focas del mar Báltico y era un virus de perro que había pasado las focas en África del oeste en el oeste de África en Namibia y toda esta parte los leones empezaban a morirse de moquillo y era por un virus de perros que le pasó al león o sea que esos saltos esas tonosis normalmente se llaman tonosis cuando sea animal o humano pero a veces también pasa entre animales de distintas especies no solamente animales también hay de plantas hay muchos virus de plantas que saltan de una especie a otra lo que pasa es que son menos llamativos o finalmente la tercera condición que se incluye dentro de esta definición de emergentes es que es un virus que se desconocía pero que sencillamente ahora lo detectamos porque tenemos la tecnología para detectarlo eso no quiere decir que haya aparecido sencillamente es que lo detectamos ahora y os voy a poner dos ejemplos hay un virus que se llama Epstein-Barr que ha estado con nosotros toda la vida y que también se le conoce como la enfermedad del beso o el monomoneosis infecciosa eso es un virus lo que pasa es que los niños de pequeños no tienen Epstein-Barr pero los niños tienen fiebre o el ataque y que cuando se supo que era un virus y se le puso a punto la técnica de diagnóstico ahora ya te lo diagnostica entonces parece aparentemente como que la incidencia de este virus ha aumentado pero no es así sencillamente es que ahora lo detectamos y sabemos lo que lo provoca o la hepatitis B no recuerdo el porcentaje de todos los que estamos infectados de hepatitis B no tenemos síntomas alguna vez hemos tenido algo de fiel aunque vaya y ya está lo que pasa es que si ahora como se hace un análisis rutinario o si se detectan cosas pues sabes que la gente lo tiene pero están ahí de hecho en algún momento según esta definición todos los virus han sido emergentes porque alguna vez todos se han detectado por primera vez esta es la condición si queréis menos científica estas sí que son más serias más sólidas porque supone algo nuevo de verdad nuevo mientras que aquí sencillamente es reconocer nuestra ignorancia lo que no sabíamos antes de los años ¿vale? ya sabemos lo que es una enfermedad emergente producida por un virus ¿cuál es el proceso que va desde que un virus que está en su huésped natural que lo llamaremos reservorio así que si de repente lo suelto la palabra breja reservorio quiere decirlo huésped natural ¿cuál es el proceso que va desde que un virus que está en su reservorio salta como lo hace y aterriza en una especie nueva en un hospedador nuevo y acaba colonizándolo y acaba en teoría adaptándose a ese nuevo hospedador ¿qué es lo que ocurre? bueno ya sabéis a los científicos una cosa que nos enseñan desde pequeñitos es a clasificar a hacer esquemas de las cosas a dividir la cosa en procesos simples que podamos entender bueno pues esto de la emergencia es lo mismo hay tres fases en la emergencia que en sí son muy amplias son muy grandes complejas pero que nos permiten de alguna manera intentar diseccionar el proceso en cosas más asequibles la primera fase o fase 1 es lo que todo lo que tiene que ver con entender la genética del virus en su huésped natural ¿cómo se reproduce? ¿cómo genera diferencias variantes ahora hablaremos de eso? ¿cómo se seleccionan unas y no otras? ¿por qué unas llegan a imponerse y otras desaparecen? todo este tipo de cosas que pasan en el huésped natural y también todo lo que tiene que ver con los procesos ecológicos que favorecen el salto y ahora también veremos cosas al respecto esa es la fase 1 digamos es todo lo que ocurre aquí al principio no sé si veréis la figura aquí hay unos dibujitos de virus y unos animales todo lo que ocurre aquí la fase 2 sería una vez el virus asaltado una vez el virus ha entrado en el nuevo huésped que podemos ser los humanos o podría ser el ganado de turno o podría ser la planta de turno ¿qué ocurre? ¿qué procesos ocurren en ese virus para que mejore su capacidad de replicar en el nuevo huésped y acabe provocando por lo que vemos como epidemias expandiéndose en la población y esa es la tercera fase al final esa expansión epidemiológica ya no es un solo individuo o una población localizada de individuos los que están infectados sino que ahora ya es toda la población global la que potencialmente puede infectarse ¿vale? y aquí identificaréis con el ejemplo de Ébola las fases la primera sería cuando el Ébola replica en su huésped natural un murciélago la segunda es cuando de alguna manera pasa a humanos y hace algo en humanos y luego cuando esos primeros humanos en poblaciones muy reducidas muy aisladas dejan de estar aislados y empiezan a transmitirse a ciudades grandes y a partir de ahí ya con aeropuerto y a partir de ahí ya la cosa se desmaga vamos a ir por fases fase 1 empezando con la ecología porque como es lo que yo no entiendo pues no soy ecólogo pues así me lo quito de encima lo primero ¿por qué? ¿qué favorece que un virus salte de su huésped natural ha dado a un huésped nuevo? bueno pues en primer lugar favorece que nosotros vamos a poner al lado del huésped natural nuestros cultivos y nuestros animales de gran aquí tenéis unas fotos que desgraciadamente no se ven muy bien esto es la selva de Brasil en la Pazonas esto es el linde de la selva lo que es más oscuro es selva tropical y esto son campos de soja la soja la soja no es su entorno natural la han puesto allí entonces aquí en esta selva hay montones de insectos montones de virus en las plantas de la selva y los insectos sencillamente van moviéndose hoy comen de su planta normal y luego se van a la soja y la prueban les gustará o no y en ese proceso lo que hacen es llevarse detrás de los virus que van a parar a la soja o sea lo que estamos esforzando estamos facilitando ese salto poniendo en contacto el huésped natural con los huéspedes de interés nuestro aquí hay otra foto que no se ve hay un río muy no sé qué río será un río de Brasil un pedazo selva y aquí han pelado la montaña para que las vacas pasten claro aquí están las vacas pero en la selva hay todo tipo de bichos y lo mismo mosquitos que van y vienen que pican su huésped natural y a la vaca entonces nosotros por eso parece que ahora estemos observando más emergencias que antes en realidad no es del todo cierto que haya más pero sí que hay una sensación de que ocurre porque estamos facilitando ese tipo de cosas lo segundo que claramente todos estaréis de acuerdo conmigo que favorecerá la emergencia de nuevos virus es el cambio climático el cambio climático una de las consecuencias que va a tener no es que haga más calor o más humedad favorece a nada a un virus al virus le da igual el calor y la humedad él vive a 37 grados si nos infecta a nosotros o a 22 si infecta una planta a uno le da lo mismo lo que sí que favorece el calor es a los insectos y los insectos están llegando esto es una predicción del centro europeo de control de enfermedades infecciosas LDCDC donde lo que hacen es proyectar cuál debe ser la zona de distribución del mosquito tigre del Aedes albopictus en Europa en el escenario más favorable de calentamiento global o sea que básicamente aumente medio grado la temperatura o y eso en los próximos 10 años solo con medio grado en 10 años el Aedes albopictus que ahora sabéis que lo tenemos en algunas zonas aquí de la Marjal del sur de Valencia en Cataluña solo con eso con medio grado en 10 años llegaría a ocupar toda esta zona en rojo cuanto más rojo más probable que esté el virus cuanto más azul menos probable solo con medio grado en 10 años pero con con dos grados de aquí al 2030 la situación sería prácticamente la misma claro Aedes albopictus el mosquito tigre pues pica y molesta pero lo realmente peligroso es que lleva cuando te pica porque hay una cuestión que luego vendrá al final de la charla si llegamos y no nos han alcanzado y es a nivel epidemiológico cuando el virus empieza a moverse si tú tienes una sola persona infectada ¿vale? la probabilidad de que el mosquito le pique y vaya a otro y lo pique pues es relativamente baja pero si tú empiezas a tener muchas personas infectadas eso crece exponencialmente cada vez es más rápido cada vez se autoalimenta el proceso entonces claro si tú tienes muchos mosquito que van picando a todo el mundo la probabilidad de que acaben transmitiendo cualquier virus y Aedes albopictus transmite por alguna razón que esto mejor se lo debería preguntar a un biólogo molecular de insectos ¿por qué transmite también virus como chikungunya dengue fibra amarilla y y cosas así ¿no? porque algo tendrá que lo hace favor pero esto esto es un ejemplo bueno pues de Aedes por el tema de los virus estos populares pero si tenía otra imagen o que al final me pareció muy redundante que básicamente era lo mismo pero para un vector de virus de plantas que es la mosca blanca Venicia tabaci que ni es mosca ni es blanca pero mosca ¿vale? entonces Venicia transmite geminivirus que infectan tomates solo tenéis que bajar un poquito de Alicante hacia abajo toda la zona de producción de tomates de Murcia de Almería de Málaga de los invernaderos cuando entra Venicia con ella entran los geminivirus y con ella un desastre las colateras muertas y la prohibición es la misma con esta subida de temperatura la mosca blanca llegará a cubrir Europa y entonces con la producción vegetal será el problema en serio ¿vale? eso en cuanto a ecología pero háganme que me dedique un poquito más a la genética que es lo mismo y a la evolución la evolución darwiniana es la evolución por selección natural la evolución que se enseña los libros del texto que se basa en la que todavía se llama teoría de la evolución por selección natural de la evolución que es un hecho se basa en cuatro fuerzas básicamente igual que la mecánica de Newton se basa en la fuerza en la energía en cosas de estas que todos aprendemos en física la evolución se basa en unas fuerzas que son la generación de variación genética las diferencias genéticas entre individuos que se producen por mutación y recombinación la acción de la selección natural la migración que es mover individuos de sitio y una cosa más misteriosa que se llama la deriva genética que es el papel del azar en los procesos biológicos vamos a verlos todos un poquito en el contexto de virus la mutación ¿por qué ocurre? pues básicamente como os he dicho los virus son unas cosas muy pequeñitas que codifican una serie de proteínas su estrategia vital ¿cuál es? es replicar muy deprisa muy deprisa replican copian su genoma a una velocidad enorme pero cuando tú haces las cosas muy deprisa las haces mal y esto es así esto es así a nivel molecular ¿vale? cuando una polimerasa la enzima la proteína del virus que copia la molécula va a toda velocidad comete errores y cuando está leyendo la secuencia de ácido nucleico en lugar de poner el nucleotido que toca pone otro y sigue nuestras células con todo lo complejas que son son complejas porque a lo largo de la evolución han ido adquiriendo otras enzimas otras proteínas que lo que hacen es corregir esos errores entonces cuando nuestras polimerasa las enzimas que copian nuestro material genético avanzan cometen un error se dan cuenta paran tiran para atrás lo corrigen y siguen por lo cual la velocidad de copia es orden de magnitud distinta los virus van a toda tensa fijaros ya sé que no lo vais a poder ver pero aquí tenéis una escala que es el tamaño del genoma que va desde 100 hasta 10.000 millones en nucleótidos aquí estamos nosotros el genoma de 1.000 millones de nucleótidos y aquí estaría una cosa que se llama ambiroides que son patógenos de plantas que no tienen ni siquiera son virus son menos que virus pero aquí tendríamos los virus los de ARN los de DNA grandes y pequeños estaríamos en un rango que va entre unos pocos miles de nucleótidos a unas centenar de miles de nucleótidos ese es el tamaño que tienen contando bases piezas elementales del ácido nucleico y aquí tenéis la tasa de mutación para esos virus que va entre 10 a la menos 9 para los de ADN grandes hasta 10 a la menos 3 o sea 0,001 y esa es la probabilidad de que mute un sitio de cuando copias te equivoques la probabilidad de que te equivoques por sitio que copias son unidades que usamos pero lo importante aquí que quiero que os doy cuenta lo importante por lo que va a venir a continuación es que si miráis el tamaño que tienen por ejemplo 10 a la 4 10.000 nucleótidos y con una probabilidad de copia con error de 10 a la menos 4 0,0001 si vosotros multiplicáis esos dos números que es el tamaño por la probabilidad de que me equivoque cada vez que copio un nucleótido lo que os teméis es la probabilidad de que me equivoquéis en el proceso completo si multiplicáis 10 a la menos 4 por 10 a la 4 sale 1 ¿eso qué quiere decir? que siempre se va a equivocar que cada vez que acaba de copiarse un genoma cada vez que se ha sintetizado una nueva molécula de genoma viral tiene un error en una célula infectada una sola célula infectada para cualquiera de estos virus por los que nosotros trabajamos normalmente produces entre 1000 y 10.000 partículas virales cada una de ellas distinta de la que inició la infección en al menos una posición esto es estadística pues habrá una, dos, tres cambios pero esa es la idea cada molécula que hay dentro de una célula se distingue de las demás en una posición en promedio eso en una célula en un cuerpo infectado es un cuerpo de unos 85 kilos 1,83 de altura cuando tiene gripe pues están produciendo alrededor de mil millones ¿vale? o 10.000 millones 10 elevado a 9 o 10 elevado a 10 infección partículas virales eso es lo que producen los pulmones la garganta cualquier otro tejido que se infecta con gripe además de la mutación hay otro proceso que es la recombinación que simplemente mencionaroslo es un proceso esencial en biología la recombinación significa que cuando tienes dos moléculas representadas por estas barritas y esto simplemente para que veáis que son distintas pues estas polimerasas que estoy nombrando estas enzimas que copian son tan malas que a veces se sueltan y se enganchan a otra molécula distinta ¿vale? arrastrando lo que ya han copiado y entonces la hacen con un corta pega y eso genera nueva variación ¿vale? esto también contribuye a generar variación entonces lo que tenemos volviendo a lo que os estaba diciendo antes de la recombinación fijaros tenemos un genoma inicial que entra primero una célula y cuando se replica cuando copia deja su descendencia todos ellos cada copia que ha dejado se diferencian en una posición esto es lo que representan los simbolitos son mutaciones distintas a mí cada una lleva un cambio distinto es el resultado de la copia con error y esto tiene unas consecuencias espectaculares cuando lo amplificáis en números enormes esto es lo que los virólogos llaman el espectro de mutantes la nube de mutantes o la la palabreja mágica la cuasi-especie viral la cuasi-especie viral básicamente significa que cuando tú miras lo que tienes allí nunca tienes nada que sea idéntico una molécula idéntica a otra son todas distintas pero no nos debes sorprender tanto porque yo ahora miro así y no veo dos iguales esto de la cuasi-especie pues no dejamos de ser nosotros también la cuasi-especie pero bueno básicamente la idea es que cuando tú tienes esta cuasi-especie viral y esta cuasi-especie que puede ser lo que hay dentro de un individuo infectado cómo va cambiando con el tiempo esto sigue copiándose se sigue mutando algunos desaparecerán otros mutantes desaparecerán es un flujo de mutantes que entran mutantes que salen los que salen es porque no se reproducen porque no funcionan bien o porque el sistema inmune es capaz de eliminar algunos pero habrá otros que no se pueden eliminar y que se replican y que además cada vez que se replican siguen cambiando por lo cual esta nube evoluciona con el tiempo y va explorando posibilidades distintas de genomas esto esto es el kit de la cuestión esto es un minore de todo si nosotros tenemos una nube de estas y esto es lo que hay en un reservorio esto es lo que hay en un organismo en un huésped normal dentro del huésped está un virus del que queda y está en esta forma es así de variado entonces si tú lo que haces es coger esta población y digamos transmitirla a otro huésped vuelve a replicar se transmite a otro huésped vuelve a replicar el huésped siempre es el huevo o el que queda hay una propiedad que es la selección natural que lo que va a hacer es optimizar esa población ¿por qué optimizar? porque cuando un virus de alguna manera encuentra un entorno nuevo un huésped nuevo pues siempre hay cosas en la célula que son ligeramente distintas porque nosotros somos distintos entre nosotros las plantas son distintas entre ellas todos diferimos en algo el virus siempre va a encontrar alguna diferencia que le va a hacer que no se encuentre cómodo del todo que no sea capaz de replicar todo lo bien que podría y entonces como está generando toda esta variación al final ¿qué es lo que va a pasar? que alguno de estos que han aparecido será algo mejor que su hermano o que su sexo normal será algo mejor y entonces este que será algo mejor será capaz de replicar con más eficiencia y dejar más progenie de manera que en cada uno de estos ciclos los mejores dejan más progenie los peores dejan menos eventualmente si es tan malo que es incapaz de replicar no dejará nada de manera que todo este proceso lo que va es mejorando su eficiencia mejorando su capacidad de replicación de movimiento de colonización del huésped lo que queráis la propiedad que queráis el caso es que va mejorando hasta el punto de que si vosotros imaginaros como médicos queréis intervenir en una población de estas y metéis un fármaco antiviral el fármaco antiviral lo que hará es cargarse o hará la inmensa mayoría de estos pero como existe tal cantidad de variación existen tantos distintos entre ellos hay una probabilidad nada despreciable de que haya al menos un capaz de replicar incluso en presencia del fármaco entonces ese será capaz de reconstituirlo todo generando de nuevo variación alrededor y ya se habrá escapado del fármaco ese es el problema con los fármacos al final se nos escapan no podemos controlar este fármaco lo generan continuamente los fármacos o cualquier otra medida terapia o lo que queráis que se impone esto es si mantenemos la población así a lo grande le damos mucha opción a replicar y acumulan muchos cambios etc pero podéis pensar y aquí es donde entra este concepto oscuro de la lejiva genética que no siempre tiene por qué ser así no siempre tiene por qué ser una población grande si pensáis en cómo se transmite cualquier virus de estos respiratorios se transmiten cuando estos se transmiten en microgotas de agua de saliva que cuando tú tiras llevan partículas virales de todas las que tú le he puesto ser en la cara a alguien alguna entrará y alguna irá para la célula correcta y a lo mejor esa lleva una partícula viral por dos ¿vale? lo que hemos hecho es un cuello de botella en un cuello de botella hemos borrado toda esta variación genética y al azar simple y puramente al azar es como sacar una bola de un bombo por la hora de sacar la bola blanca si hay 99 negras y una blanca pues es un 99 y un 100 pues la probabilidad por azar yo sacaré este y este será el que replique y reproduzca toda la población nueva luego este proceso cuando yo reduzco las poblaciones virales ese fenómeno que os decía de optimización ya no funciona porque ya no estoy permitiendo que los mejores continúen sino que es al azar uno cualquiera que continúe lo que pasa que esto es cierto en el momento de la transmisión pero volvemos a lo de antes cuando está dentro tuyo y alcanza otra vez un tamaño de 10 a la 10 1 y 10 ceros detrás pues entonces ha generado de nuevo toda la variación que queráis y de nuevo será capaz de reconstituir esto es una cuestión que existe es un problema que existe y sobre todo relevante a la hora de las transmisiones entre huéspedes porque el mosquito ese que se va del mono a la vaca pues lo que va a hacer es llevarse unos poquitos detrás y hará un pollo de esto de botella y eso facilitará por eso va a la que luego el diestro eso con lo que respecta a fase 1 básicamente la idea es que quiero que os quede es que las poblaciones virales son extremadamente variables existe cantidad de variación genética dentro de cada individuo infectado y por lo tanto de la población completa y de esa variación alguna de ella parte de ella tendrá la capacidad de infectar colonizar otro huésped distinto la fase 2 lo que os he dicho la adaptación al nuevo huésped ya hemos dado el salto porque un mosquito va transmitido del mono al humano o porque el humano se comió el murciélago por lo que sea cualquier cosa o como en el virus de los cuatro lincolnes las efes de los ratones llevan el virus y pasa a humanos en fin lo que sea el caso es que ha entrado en humanos y ahora tienen que empezar a replicar en humanos que es lo que pasa en esa fase aquí esta es la fase fácil de analizar en el laboratorio esto lo fácil es lo que sabemos porque podemos hacer experimentos que simulen esos procesos de salto yo puedo coger en el laboratorio coger un virus imaginaros lo que hemos hecho un virus de caballos y lo podemos meter en células humanas ojo no en un humano en células en una placa en un platito células que viven en mis horas o en células de perro o en células de ratón células en un platito nunca en la persona eso lo sabemos hacer es fácil entonces bueno yo nosotros lo hemos hecho con celulitas pero hay gente que lo ha hecho de verdad con patos y luego comprobando como demortífero es el virus en ratones o lo que es más gordo y estuvo hace unos meses hubo bastante polémica porque alguien se dedicó a pasar en urones que es un buen modelo experimental el virus de influenza el H1N1 quien no se transmite por aire y ellos lo fueron pasando hasta que consiguieron esto ha tenido bastante polémica y aún está en la cosa pero bueno en nuestro caso simple con plantitas que vamos pasando plantitas plantitas o en cultivo celular que es coger una placa recoger lo que sale de allí pasando a otra placa cosas fáciles ¿qué es lo que ocurre? cuando tú vas pasando el virus y luego mides su adaptación su nivel de adaptación ¿cómo de bien lo hace el virus en esa placa? o ¿cómo de bien lo hace el virus en ese tipo celular? o en esa planta nueva ¿vale? medir cómo de bien hace un virus la cosa es tan fácil como medir cuánto se acumula en una unidad de tiempo se acumula por día si va muy bien pues acumulará muchísimo si va muy mal acumulará poco y eso lo podemos hacer relativo a un control para tenerlo todo así bien medido y eso te da una medida de cómo de bueno es el virus pues cuando haces esos experimentos el resultado siempre es el mismo si os fijáis la eficacia del virus lo bien que lo hace aumenta siempre aumenta siempre aumenta siempre aumenta ¿vale? esto son pases en este caso días los pases son diarios este es un experimento que hicimos con un virus con la que dice mi tesis que era un virus primo hermano de la rabia el estomatitis vesicular básicamente pues siempre aumenta siempre aumenta su eficacia siempre se adapta al mismo tesis siempre se adapta al nuevo tesis si lo haces con un virus de planta que es de tabaco que es con el que trabajamos ahora la mayor parte del tiempo un virus de tabaco lo podemos pasar en pimientos este no lo veis pero este es el pimiento con el control lo infectado y estos son los pimientos infectados el síntoma que tiene lo que veis si os fijáis aquí en las rayas negras es que cuando yo hago esos pases en pimiento pues se va para arriba se adapta al pimiento mientras que si le sigo dando pases en tabaco es su hueste natural que lo tenéis en negro también pues básicamente no le pasa nada ya está adaptado no tiene por qué mejorar mucho más fluctuará pero el hueste donde no lo está le mejora mucho luego cuando tú enfrentas un virus o una situación nueva acaba adaptado por toda la historia hasta de los mutantes que aparecen que están ahí pero para los biólogos evolutivos esto supone o sea las cosas no pueden evolucionar hasta el infinito uno no puede optimizarse convertirse en algo perfecto en cualquier situación en cualquier entorno y este ejemplo lo que va a ver no se ve bien son los pinzones de Darwin vosotros miréis que tenga que ver esto con los virus igual que el virus yo no lo sé asumo que sí pero los pinzones de Darwin aquí tenéis todos los tipos sabéis la historia en la Sena Calápago Darwin encontró cuando iba a ir en su viaje de Bigger encontró estas especies de pinzones y se dio cuenta que básicamente se distinguen en la forma del pico si os fijáis lo que se puede ver en la diapositiva pues los hay con pico grande pico robusto picos alargados y de eso depende lo que comen los que tienen el pico grande robusto suelen comer semillas con cáscara dura los que tienen el pico fino suelen ser libar del néctar de las flores digamos que se han especializado cada uno en un recurso en un tipo de comida esto es lo que se llama radiación adaptativa en biología evolutiva radiación adaptativa que básicamente lo que hace es como tú no puedes comerlo todo porque si no además competirías con todo el mundo te resulta mejor especializarte en comer algo y dejarle el resto a los demás siempre y cuando tengas garantizado lo que vas a comer eso provoca lo que se llama especialización los animales se han especializado en un tipo de comida entonces la teoría y la observación en otros organismos nos dice que el virus debería de alguna manera estar sujeto a las mismas reglas o si no la teoría de la evolución no sería universal no funcionaría para todo entonces el virus debería estar sujeto a las mismas reglas debería especializarse y no ser capaz de comérselo todo esto es la idea que os he planteado cuesta en forma de gráfica si tú tienes un recurso A un recurso B un huésped A un huésped B tendrás un virus capaz de replicar perfectamente en el huésped B y la idea que os estoy intentando transmitir es que no debería replicar igual de bien en el huésped B un virus de murciélago no replica bien en humanos un virus humano no va a replicar bien en perro un virus de perro no va a replicar bien en tabacos el virus de tabaco pues no va a replicar en 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 guanartijas aunque nunca sea y viceversa tenéis este de aquí que está perfectamente adaptado a B pero no lo hace bien en A esto esta cruz es lo que se llama compromiso adaptativo tú no puedes optimizarte a todo igual de bien tienes que de alguna manera si te optimizas en algo es a costa de perder tu capacidad de hacerlo bien en otra cosa vamos a probarlo en virus vamos a hacer experimentos para probarlo entonces los hemos repetido estos son experimentos hechos en cultivos celulares con un virus animal el de la estomatitis vesicular y estos son experimentos hechos en plantas con el virus del carnaval del tabaco entonces os voy a explicar un poquito como se leen estas figuras estas gráficas aquí lo que tenemos es la eficiencia del virus en el huésped nuevo en el caso del virus animal había digamos dos tipos nuevos de huésped células humanas y células de perro y aquí tenéis la eficiencia en el huésped normal del virus que en este caso son fibroblastos de hamster chino de riñón de hamster chino si os fijáis lo importante de esta figura es que entender que si está por encima de uno significa que es mejor que el control si está por debajo de uno significa que es peor que el control y lo mismo en las dos direcciones si os fijáis los puntos verdes y los puntos rojos el rojo el virus adaptado a células humanas está por encima del uno cuando lo mido en células humanas que es donde lo he estado adaptando yo con mis experimentos pero está por debajo de uno cuando lo miro en las células originales en el huésped original luego se ha adaptado al huésped nuevo a costa de desadaptarse del huésped luego el virus evoluciona como un especialista ¿y eso qué relevancia tiene para la emergencia? pues que en el momento que se busca el salto el virus en ese momento en el huésped nuevo no va a ir bien y una vez se adaptado al huésped nuevo lo que no irá bien es en el anterior ¿vale? lo tenéis aquí en rojo este del verde de las células de perro está por encima de las dos pero si os fijáis hay una tendencia negativa de manera que cuanto mejor adaptado a las células de perro peor lo está en las células de hamster cuanto más o mejor lo hacen las de hamster pues sí haciéndolo menos bien lo hacen las muñas o sea sigue estando compromiso igual el experimento lo paramos antes de tiempo o igual el tipo celular como son fibroblastos de riñón en ambos casos aquí y aquí es muy parecido y entonces el virus todavía es capaz de entenderse si lo miráis en planta lo mismo pero aquí la escala es distinta en lugar del 1 que habíamos visto antes tenéis que ver el 0 es el no cambio todo lo que está por encima es mejora todo lo que está por debajo empeora y lo mismo aquí todo lo que está por encima mejora todo lo que está por debajo empeora cuando yo el virus lo mantengo en su huésped natural tabaco pues no cambia gran cosa respecto al 0 pero tampoco mejora nada respecto al nuevo huésped pimiento pero los de pimiento mejoran el pimiento a costa de empeorar los fijales el trabajo de majo a costa de empeorar luego se repite la idea funciona en dos virus tan distintos si se adapta una cosa se acosta de desadaptarse pero y estas son las malas noticias el experimento que yo os he contado es si yo esfuerzo al virus siempre en el mismo huéspedador en el mismo tipo de huésped ¿qué pasa si intento complicar un poco el experimento y esfuerzo al virus a alternar entre huéspedes? digamos que se garantiza que siempre tiene los dos recursos dos tipos celulares distintos dos huéspedes distintos ¿qué ocurre en ese caso? la figura significa lo mismo que antes lo que pasa que ahora es eficiencia en las células humanas eficiencia en las células de perro el virus que solo ha estado en células humanas está bien en humanas por encima de la barra esta pero no ha mejorado en perro ¿vale? el pasado en células de perro pues está bien en perro pero no mejora en las humanas pero ¿qué pasa con los virus que han pasado en los dos tipos? mejoran en los dos tipos celulares son las manos en las células si tú le facilitas al virus el cambio la alternancia de muerte de una manera continua mejora en los dos tipos para el virus animal y lo mismo para el de plantas aquí tenéis el virus pasado en cápsico en pimiento va bien en pimiento va mal en tabaco el virus pasado en tabaco no va bien en pimiento pues como iba en tabaco pero ¿qué pasa con el virus que alterna tabacos y pimientos? lo tenéis aquí es tan bueno como cualquiera de los otros dos luego si tú facilitas la alternancia y esa es la mala noticia vas a seleccionar un virus capaz de explotar los dos recursos porque al fin y al cabo tampoco son tan distintos entre sí los recursos hay una cierta varianza pero no son tan distintos y esto es relevante por ejemplo en el ciclo de las gripes vosotros todos sabéis que la gripe había la gripe de los patos pues está en reservorios que son aves silvestres pasan a las gallinas y los patos de corral y de aquí van pasando al cerdo y a humanos y este ciclo se va repitiendo porque de humanos vuelve al cerdo ahí se mezcla con el virus este que viene de los pollos se producen las recombinaciones y es cuando de repente nos aparecen todas estas cosas nuevas entonces como esto es parte integrante del ciclo del virus el virus mantiene una eficiencia relativamente alta en todos estos esperadores y ya estamos llegando al final la fase 3 que es la epidemiología la expansión de la población viral a nivel mundial y como esto ya es no es algo que experimentalmente podamos tratar en el laboratorio sino simplemente una serie de ideas os quiero lanzar aquí para que comentemos luego si queréis ¿qué determina que el virus pueda dispersarse? ya salió de su huésped natural ya entró en el nuevo huésped ya aprendió cómo colonizar ese nuevo huésped y a replicar ese nuevo huésped y ahora ¿qué va? esta la epidemiología es una parte de la biología que se basa mucho en matemáticas entonces esto lo quito entonces me toca quedar un poco así en el aire pero que no hay dos posibilidades en primer lugar tenemos dependiendo de la forma que vaya a tener la historia si vamos a tener un virus que está en el reservorio y que constantemente tiene fácil el input al nuevo huésped pero luego difícil la transmisión a nivel mundial eso tendrá un resultado y es que el virus se adaptará al huésped pero se mantendrá localizado hasta ahora es lo que pasaba con ébola el virus saltaba relativamente fácil de morfiólago a a otros mamíferos y de o bien directamente al morfiólago o bien de estos otros mamíferos saltaba al cazador que se los se los guisaba y de ahí pasaba a los humanos pero la suerte que teníamos los que estábamos aquí claro es que es tan mortífero que rápidamente eliminaba la población humana extinguía la población humana infectada las pequeñas aldeas en la selva que cogean el virus se extinguían y no había transmisión no había cadena de transmisión el problema es cuando ha llegado a las ciudades a Monrovia donde aquello ya explota y luego encima lo traemos la otra alternativa es que este salto sea difícil pero una vez ha ocurrido sea súper fácil la transmisión porque es un virus que no provoca síntomas severos porque es un virus que tarda a lo mejor 4, 5, 6 días en provocar un síntoma una fiebre a que tengas dolor y entonces empezando tú vas moviéndote y lo vas transmitiendo esto es el SIDA o el virus del SARS este que es el coronavirus del SARS este que se hizo también popular al final de los 90 pues esto es el SIDA por ejemplo el SIDA la probabilidad de que el evento primero de saltar de monos a humanos era un evento raro ocurrió una bueno en realidad ocurrió dos más de una vez porque está el HIV2 que es otro evento independiente pero una vez ha ocurrido es súper fácil que migre porque no provoca ningún síntoma simplemente la gente infectada puede seguir una vida normal mientras todo va transmitiendo este es un virus que a este nivel se mueve muy bien el otro se movía muy bien a este nivel dependiendo de esto pues será más o menos fácil que se expanda a nivel mundial hay otra cuestión que afecta a la expansión y es que hoy en día la famosa aldea global pues tiene esa parte negativa esto es el mapa del mundo y lo que solo lo que vosotros solo veis las líneas aéreas que van por el mundo aquí en el mapa cuando se ve bien se ve muy bonito porque veis como de conectado está el mundo y como de fácil resulta una persona infectada con algo viajar desde aquí a Europa las mercancías no son las personas plantas infectadas que van y vienen madera que viene de África con restos de cosas todo eso las migraciones las migraciones en las poblaciones animales son algo inevitable los animales migran los pájaros van del norte al sur y luego vuelven los grandes mamíferos de África van del este al oeste y luego vuelven los peces van haciendo sus migraciones alrededor del océano todos migran y las poblaciones humanas saben lo que migran y no siempre en las mejores condiciones en el mundo otra cosa que contribuye a que esto se pueda expandir más o menos es la cantidad de variación genética que tiene el huésped respecto a la resistencia a la infección ¿a qué me refiero? esto todos lo hemos experimentado todos tenemos algún amigo o un cuñado que nunca se constipa y todos tenemos el otro cuñado que siempre está constipado pues porque somos distintos en nuestra capacidad de responder nuestro sistema inmune es distinto entonces dependiendo de cómo de variable sea la población humana en este caso o la población de plantas a la infección pues será más fácil que el virus expanda o menos si hay poca gente susceptible el virus no se va a expandir su tasa de crecimiento se frenará y se especializará solo en esos pobres a los que pueden infectar entonces por ejemplo a nivel agronómico pues si pensáis en las extensiones de esto de la trigo en el centro de Estados Unidos en Nebraska esos estados del medio planos llenos de trigo pues eso claro es que cuando entra cuando entra el virus X el que sea es que todo el mundo es orgulloso es que todas las plantas son genéticamente iguales es que pasa de unas a otras y las arrasan sin embargo cuando tienes alternancias de plantas aquí no se ve bien pero son distintos tipos de lechugas y aquí van alternando un cereal y una ortícola una cereal y una ortícola esto no lo veo esto lo sacó de quítate se va a ver pero si para finas estas cosas es más difícil que el virus se presenta de una especie a otra porque existe una barrera habrá un huésped que sea susceptible pero el siguiente no va a ser una diferencia otra cosa que favorece la dispersión es las costumbres el modo de vida y las condiciones sanitarias espero que no que venga al cerdo vamos porque el perro te meta la lengua hasta adentro para que no 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 con la hora de bañarse en el canje pero fue en un National Geographic y de verdad que hacían cargaras por el agua que no es espectacular se lavaban los dientes eso la cuna contra todo o niñas aquí despellejando pollos o esto es que estamos en el centro esto es espectacular porque están aquí los patos pequín colgados sin cerdito asado y estos tíos aquí en pelotas paseando los pollos en mitad de la calle este mordiéndole el cuello a una una facuma no sé por qué estas cosas culturales pues tienen lo de bien pero el Black Friday está bien porque lo de la densidad de población es otro factor o sea si ahora entra aquí uno con el virus del chikungunya bueno eso no es lo que necesita mosquitos pero no se transmita acoraerosol ¿vale? rinovirus pues aquí la probabilidad de que salgamos todos infectados es bastante alta sencillamente porque estamos muy cerca uno de otro ¿vale? las aglomeraciones tienen eso y aglomeraciones en nuestra sociedad esto es una maqueta me ha gustado adredo pero no se ve como el grato ¿vale? o las procesiones se me van a saltar y cuando tú tienes densidad de población la cosa se la estás poniendo pero fácil vale y justo clavado esto es lo que os quería contar así que si te lo he estado de la gente muchas gracias Santiago y ya sabéis que ahora tenéis vuestra oportunidad de resolver cualquier duda o manifestar cualquier interés o yo quería preguntarte una duda que me ha quedado bastante tonta cuando dices que hay un virus por ejemplo que tiene capacidad de replicación en perros pero no en humanos pero pasa al humano y se adapta cuando dices que no tiene lo que quiere decir es que tiene poca porque si no tuviera en absoluto obviamente si no replica en absoluto no hay ahí para cabo es que no es capaz de que la aplicación se denuncie de manera de poder no es así igual porque si la técnica de detección no todo se produce como desensible es la técnica de detección la técnica de detección es capaz de detectar 100 unidades que está por debajo de la detección pero tiene que replicar porque si no hay replicación no hay mutación porque si no hay mutación la selección natural puede ser extremo y sin mejor tal como lo has contado los dos parecen imbatibles como superhéroes ¿cuál es la explicación de que no hayamos no se hayamos extinguido o haya acabado para una pues se convirtió para una pues se convirtió bueno es que nuestro sistema inmune también es un superhéroe no 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 digamos que esto es una carrera de armamentos desde el momento en que la vida aparece en la tierra y evoluciona los parásitos aparecen desde ese momento y todo es una huida hacia adelante por parte de los de los organismos celulares complicándose cada vez más teniendo diferenciación en tipos celulares distintos mientras que los virus o otros patógenos lo que hacen es intentar de alguna manera escaparse de esas defensas para continuar infectando pero nosotros seguimos desarrollando esas defensas entonces los mamíferos los vertebrados los mamíferos en concreto tenemos un sistema inmune adaptativo que es muy potente claro virus hay ocasiones en que te vencias el sida el sida la enfermedad al final es que tu sistema inmune sea vencido no puede con eso pero la mayoría de las veces nuestro sistema inmune es lo suficientemente fuerte como para protegerse y eliminar la infección viral y mejor aún para la mayoría de los virus es capaz de recordar que ha tenido ese virus y ya ese no te vuelve o sea los pion paperas rubeola todas estas cosas las coges una vez y no más pero hay otras en las que por muy listo que es el sistema inmune el virus siempre va por delante y es el caso de la gripe lo que tu planteabas de extinguir al huésped es un que solo es un punto que se mantiene al huésped y el virus y de todo podría pasar ¿había una palabra por ahí en el fondo? si tenía una pregunta cuando hace los experimentos y quiere sinocular voluntariamente a otra especie ¿cómo sabe si no la has cagado o es que el virus ha muerto en el proceso porque muere al entrar en algo como dice en esta chica que no lo hace eso es cosa de mucha repetición o sea es una cuestión de esta vez normalmente tú lo que haces ya diseñaste el experimento con una cierta idea y entonces dices vamos a ver si yo sé que este virus que tengo aquí en este tubo infecta porque lo sé porque lo he comprobado un millón de veces y yo inoculo con él 100 huéspedes y imagínate que se me infectan 75 ¿sale? ese 25% que no digamos de alguna manera te está pidiendo ¿cuál es la probabilidad de que un virus que sí infecta falle la infección? entonces tú dices vale yo con ese estimo la probabilidad de que de que yo falle un experimento porque soy inútil o porque ese día agarré o porque no ese día lo que fuera y ahora me cojo y infecto 100 del nuevo huésped y no me sale ninguno otros 100 no me sale ninguno y entonces cojo y digo ¿cuál es la probabilidad? esto es una cuestión de probabilidades de cálculo de probabilidades ¿cuál es la probabilidad de que si yo me equivoco en un 25% de los casos después de 200 intentos no haya sacado ninguna ciencia eso tiene una probabilidad eso tiene un valor y si ese valor es menor que el 5% famoso que usa todo el mundo en estadística entonces es que no es que la hayas cagado 200 veces seguidas pero que no va a funcionar o sea es una cuestión estadística ¿cuál es la probabilidad? que está a favor de los virus un segundo había dos palabras por ahí y luego hay un segundo has dicho que los virus mutan muy rápidamente y prácticamente mutan cualquier casi cualquier cosa entonces ¿cómo defines un virus? ¿hay partes que no mutan o se defiende estadísticamente? vale buena pregunta ¿cómo decimos el virus? el tipo el tipo es una definición o sea tú lo que se hace hoy en día es caracterizar la secuencia secuenciamos el genoma sabemos cuál es la secuencia de letras que determina ese genoma y entonces es también casi una propiedad estadística hay toda una serie de herramientas matemáticas que se llaman la filogenética construir agrupaciones y entonces tú puedes aplicar muchas técnicas y decir vale pues todas estas secuencias que yo he sacado en esta población con un 95% de probabilidad son lo mismo aunque hay una cierta variación pero tú tienes un 95% de probabilidad de que son lo mismo aíslas otro y lo mismo te da otro clado distinto otro grupo entonces tú puedes a base de probabilidades decir a este lo asigno aquí o lo asigno allá y eso tenemos una definición estadística dos iguales no hay tengo entendido tengo entendido que cuando se adapta un virus a su reportador su huésped este el virus evolutivamente se ha adaptado para no matar al huésped en la mayoría de las ocasiones es así o vale eso justo antes lo estaba aquí con el monjoven o sea nosotros tenemos un sesgo muy feo y muy malo a solamente ver los virus que producen un efecto ¿vale? ¿por qué? o porque tiene un caso clínico que el hospital lo diagnostica o porque en agricultura te mata los cultivos o porque te mata los pollos en la granja o porque aparecen las focas muertas en la playa tendemos a decir tendemos todos a hacer esta ecuación virus igual enfermedad pero no es verdad o sea hay muchísimos virus que están continuamente replicando su huésped y no provocan enfermedad normalmente en su reservorio hay un trabajo y ahora con unas técnicas nuevas que se han puesto muy de moda que se han puesto mal ahora tenemos todas estas técnicas que se llaman de ultrasecuenciación que nos permiten caracterizar el bioma el conjunto de virus que existen en una población entonces hay trabajos muy bonitos hechos en caracterizar por ejemplo el bioma todos los virus que hay en la selva húmeda de Costa Rica pues la gente se va allí marca un pedazo de selva y todas y cada una de las plantas que hay las analiza y entonces ve qué es lo que hay en esas plantas y de repente se encuentra con que hay de todos de toda clase de virus pero tú ves las plantas están hermosísimas en los famos no hay ni un solo luego la idea de que la situación de equilibrio es un virus que no es patógeno pues no está nada desencambiando es cierto o sea un virus en su huésped natural la situación óptima sería no producir ningún virus como no producir nada de manera que se transmite a la progenia de ese individuo se transmite al vecino su vida sigue alegre porque al final el virus como todo organismo vivo lo que tiene que hacer es reproducirse entonces se reproduce sin dañar a su huésped entonces producir un daño a un huésped realmente es algo que va en contra del virus porque sí es cierto hay virus que no de hecho hay virus que incluso favorecen o son simbiontes con el huésped le provocan y le producen una ventaja no sé esto se nos va un poco pero muchas de las transiciones que tenemos nosotros como organismos están asociadas a virus por ejemplo no recuerdo el nombre del virus pero hay un virus que está relacionado con unas proteínas que están en el útero que provocan toda la formación de la ¿cómo se llama? ¿se llama? ¿se llama? ¿se llama? ¿se llama? ¿se llama? no, el feto no es la padella ¿la cinta? la cinta la cinta eso la cinta, perdón o sea eso fue un virus es un virus que la célula coopta coge proteína de ese virus y eso luego evoluciona y acaba produciendo toda la maquinaria que produce proteína o sea que sí hay casos como vamos de hecho por acabar el virus del sida que provoca el sida es un retrovirus que se llama significa que se integra en el genoma de su huésped y por eso pasa desapercibidas este mismo porque están escondidos en el genoma del huésped pero retrovirus en nuestro genoma está lleno lleno pero nuestro y el de cualquier mami de cualquier eucariota está lleno de un retrovirus y sobre todo menos que viven en la vida perfecta porque no se tiene que preocupar de nada son transmitidos por sus huéspedes como curiosidad la persona que ha hecho la pregunta José Manuel Gómez va a ser el próximo ponente que nos dará una charla el día 18 de diciembre acerca de si las máquinas pueden reconocer emociones humanas un aplauso una pregunta que no corresponde exactamente a lo de los virus pero si era sobre el tema de los virus es con respecto a las células cancerosas que también las células cancerosas también se reproducen rápidamente y tienen muchísimas formas de cáncer ¿eso tiene alguna relación o algo que ver con los virus? ¿o qué diferencia puede haber? está preguntando acerca de la reproducción de las células cancerosas y si tiene algún tipo de relación con los virus o mecánica mecánica de reproducción vale hay cáncer que provocan los virus los papilomas son cáncer que provocan virus pero aparte de eso más concretamente en las líneas de la pregunta los tumores siguen la misma dinámica de poblaciones que las poblaciones virales porque mutan los tumores todos los tumores las células cancerosas tienen una tasa de mutación escandalosa y eso está medido entonces eso orden de magnitud superior a la normal de la célula se descontrola todo en el tumor las células replican 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 y cometen errores errores entonces la dinámica lo que es el comportamiento del colectivo es igual ante los virus de hecho matemáticamente se describe de la misma manera pero no es que el virus le haga hacer eso aunque los virus se encuentren muy difíciles se deben tener algo común entre ellos entonces no entiendo por qué por ejemplo los virus que provocan los resfriados comunes o las lices no pueden ser aplicables por antivirales cuando afectan al 100% prácticamente a la población todos los inviernos nos ocupamos todos y vamos al médico y no se puede hacer nada tú te quedas en casa en la cama y al final tu sistema defensivo es el que acaba porque no se puede hacer lo mismo que haces tu sistema defensivo pero que te ayude un poquito claro que te ayude un poquito bueno esto es otra gana si al final todos los virus tienen que tener algo en común todos tienen otra molécula de ARN que es el genoma todos tienen una molécula de ARN que es el genoma hay dos cuestiones primero es identificar que diana que tienes que tocar no en todo lo que es el genoma diana en algunos casos como en el el herpes simple tipo 1 el anficrovir el fovirax lo que hace es bloquear una proteína que se une al extremo del genoma del virus es que sirve para que se deshice la complementaria ahí el mecanismo es claro tú bloqueas la proteína y ya está pero a veces no es tan claro a veces claro si tú bloqueas una proteína de la membrana de la célula para evitar que el virus entre a lo mejor están bloqueando un transporte de cosas de la célula y eso tiene otros efectos es complicado ¿vale? es complicado desarrollar un fármaco y luego está el tema y esto es la parte científica desarrollar un fármaco es complicado aunque se podría si tuviera suficiente dinero y suficientes personas dedicadas a hacerlo podría desarrollar un fármaco para cada virus pero luego está la cuestión económica para el reino virus que es el constipado común que todos tenemos el moquito eso no mata a nadie por lo cual no tiene interés tampoco la farmacéutica de turno en invertir pasta para algo que en fin resonándote tres o cuatro días ya está digamos en esa parte económica ¿no? me interesa producir algo que tenga un mercado grande o que o que sea un mercado pequeño pero que pague el precio de oro ¿no? como la hepatitis C los fármacos que no valen 20 tantos millones no va pero bueno afecta mucha gente y es gente sí pero la hepatitis C infecta menos gente que el frigo virus ¿no? ¿se hace el esfuerzo de desarrollar un fármaco? la gripe no mata a nadie pero sigue parida pero la gripe la gripe una cosa es un fármaco que digamos una es la infección limpia y otra cosa distinta es una vacuna que la gripe y la gripe y para otras muchísimas cosas la vacuna lo que hace es evitar que haya una infección a veces es una mejor la infección que no producir la infección y el tema de las malvadas farmacéuticas esta charla está patrocinada por Monsanto luego recogeremos la Pfizer la Pfizer es el primer patrocinador yo tenía entendido que la transmisión del virus de plantas a animales no podía existir porque el salto evolutivo era muy grande pero recientemente he leído un artículo en el que hay una teoría en la que un virus vegetal puede estar causando la desaparición de las apegas eso puede ser verdad yo ese trabajo no lo conozco ese en concreto no lo conozco lo que me está diciendo como primera noticia pero es cierto que tú puedes poner lechugas infectadas con el virus del mosaico de la lechuga y no te va a pasar no sé por qué ha habido por ahí algún listo que ha dicho no es que yo provoco una respuesta en las células cuando las infecto en el cultivo celular cuando las infecto con un virus de plantas vamos a ver las condiciones en las que lo has hecho porque básicamente lo que está produciendo es un choque en la fila porque básicamente tú metes ahí una tonelada de lo que sea en tu cuerpo eso es decir tonterías a la gente sí que hay virus en su ciclo de vida normal alternan entre plantas y animales hay un virus hay una enfermedad de virus que se llama el tospovirus hay más pero esta en concreto la conozco un poquito mejor se llama el tospovirus son virus que están imparentados con virus animales cuando tú te vas a ver el árbol filogenético donde están todos los virus dibujados o sus primos hermanos son virus animales pero estos infectan insectos y a plantas entonces la gracia de este virus es que el insecto sirve de vector bueno aquí quien es el vector quien es el huésped es complicado para los patólogos de plantas el vector es el insecto y el huésped es la planta pero para los entomólogos es al revés pero la idea es que el virus replica en el insecto replica entra por la cuando el insecto come en la planta pasa al tracto digestivo pasa a la hemolinfa replica por las glándulas salivarias y vuelve a entrar en la planta y en la planta va a la célula que toca replica y se mueve sistémicamente en la planta y coloniza por la planta porque tiene un insecto o sea existen casos de virus que tienen los dos extremos de la gama posible y aparte de insectos los insectos si los conocía pero no se conocen no se conocen esos virus tendrían capacidad de atacarnos ahora que no estaríamos inundiéndolos frente a ello o tú andas revoloteando el minervario de 1618 y toquicias otras plantitas y te dos pasaría de una planta se han dado casos o no o sea el caso de la gripe española del 18 la H1N1 del 18 ahora hay un H1N1 y no es aquel es que se ha vuelto a reorganizar de esa manera pero sí o sea si tú de hecho lo están haciendo lo han hecho de cadáveres enterrados en un permafrost en Siberia han sacado muestras de poder recuperar el virus que infecta no se puede esta arqueominología de sacar cosas de fósiles de ámbar y cosas así no se puede bueno está con políticos pero claro se puede se puede si puede pasar se puede infectar si se puede pasar sí sí se puede pasar sí claro uno de los transmitidos que han vivido es un virus vivo que funciona como un virus vivo cualquiera ya ya tenemos que irnos con un virus cada vez chicos por si no se ha oído por si no se ha oído está preguntando si se produce una infección con un virus y una segunda infección como compiten entre ellos en el huésped los dos virus y si se ha creado algún virus artificial que puede infectar a los humanos estos monstruos científicos a la primera pregunta los enfermos de SIDA normalmente tienen partículas de ellos o tienen papilomas o sea hay otros virus que aprovechan que el sistema inmunitario está definido para entrar y replicar o sea las co-infecciones que son infectivistas son de lo más funerio pero en animales y en plantas o sea en plantas hay enfermedades descritas que realmente no es un virus o un punto de virus son dos un ejemplo clásico es un virus de... 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 da igual exacto de una planta de una planta pues que son los dos juntos y entonces y hay casos de todo tipo desde el espectro desde que se ayudan que es el tema es el energismo hasta que compiten entre ellos sin antagonismo o sea pueden interferirse y fastidiarse el uno al otro o no ser fastidiado por el otro o pueden cooperar una pregunta segunda pregunta la pregunta ¿Soy? ¿soy? la pregunta si sí ¿soy? que una bacteria es capaz de reproducir y que tú puedes manipular una vez que eres eso puedes hacer lo que es puedes cambiar las cosas, moverlas de sitio pues eso es lo que es nosotros estamos una cosa que es dos virus que son prácticamente lo mismo, le quitamos a uno la proteína, hacemos un cambio de proteínas a ver hasta donde puede llegar y funcionar todavía ahora, si me estás diciendo y estás pensando en armas biológicas pues sí, claro, yo leí un libro una vez un fulano ruso que no recuerdo el nombre que había migrado hasta su nación y que era uno de los jefes de los programas de esa realidad no llegó a que sea ruso no, pero no como algo o sea, para combatir las cosas bueno, esto era como algo y después con y después se interrumpió y para corregir las herramientas la mesa es un poco tangencial pero los especialistas en el tema de estos últimos años las alarmas de la OMS pensáis que eran alarmas tan alarmantes o aquello era tan alarmante o que en el mundillo que se opina sobre las alarmas de la OMS de la gripe H1N1 entiendo yo de hace un par de minutos ¿y si no da la alarma? yo personalmente creo que no está en más porque eso impone controles y restringe de alguna manera la posibilidad de que ahora, si me preguntas si sirve de agua y cuando pasas por Heathrow te van a pisar en la locombrita y el teléfono se encienda yo creo que no pero no la Puebla de Madrid que nadie te siga pero en fin yo creo que sí que vale la pena por lo menos para tener digamos un estado de alerta con el personal sanitario y las cosas puestas en su sitio lo que hay que hacer era tratarlo allí bloqueando allí por política señor es que quería conocer tu opinión técnica porque si no estoy equivocado en el caso de la viruela que ha sido erradicada prácticamente pero creo que todavía una cuestión del virus se planteaba la cuestión de si había que eliminarlas como especie o había que mantenerlo dime por favor pues es una pregunta difícil porque o sea no es difícil desde el punto de vista filosófico de erradicar una especie eso no es es igual de bien porque por desgracia la está fabricando por los días por la cuestión de claro viruela está erradicada ese es un virus humano que no es un ambiente humano el reservorio es humano entonces no es tan población humana tenerlo guardado en un congelador o en un tanque de nitrógeno o en un cdc de atlanta o en un sitio mitad de siberia tiene poco sentido pero por otra parte dice claro erradicado significa que no hay casos diagnosticados en un tiempo pero tú estás seguro que no va a aparecer en algún sitio un día o infectado y si apareces infectado y no tenemos con qué fabricar una vacuna y no tenemos con qué hacer nada porque ya han destruido nuestros top es arriesgado ya aquí hay un balance entre el riesgo de mantenerlo y el riesgo de que aparezca algo mejor yo no merezco bueno básicamente ya has respondido antes era sobre cómo crees que se gestionó el asunto de cura contagiado con ébola que trajimos aquí yo no hago plantas fue un error no por el hecho de traerlo sino porque no teníamos que ponerlo en condiciones o sea Carlos III que era referencia a enfermedades infecciosas tropicales lo desmantelaron y de repente un día decían que era un señor y metieron unas salas como que ni siquiera funcionaban ese fue el problema o sea la improvisación la chapuza patria entonces hubiera sido infinitamente mejor a lo mejor más caro trasladar allí todo lo necesario para tratarlo allí porque además todo el mundo sabía que un señor de su verdad en su estado de salud con problemas cardíacos con problemas hepáticos es que me iba a salvar pero igual pobre hombre entonces hubiera sido mejor desde el punto de vista de sanidad de salud pública de protección de la sociedad tratarlo allí más caro a lo mejor me vas a permitir muy rápidamente más que aprovechando que el entorno este yo creo que va a ser receptivo más que hacer una pregunta realizó una labor social porque yo he pasado un poco de inquietud durante la charla porque mientras él lo iba explicando he visto dos mosquitos revoloteando y tres o cuatro personas y tres o cuatro personas tosiéndose la mano os voy a repetir lo que les digo a mis alumnos todas las semanas no hay que toserse en la mano hay que toserse como James Bond así en la manga porque luego con la mano tocas el pomo le das la mano a todo el mundo y pasas tus virus y tus microbios hay que toserse en la manga evitemos el contagio vale antes has dicho que los virus tienen una tasa de mutación muy alta entonces ¿cómo es que tenemos vacunas contra virus? sí quiero decir que hay virus que mutan mucho más que otros o se van renovando las vacunas o como claro las vacunas se renovan todos el ejemplo paradigmático de vacuna hay virus que por alguna razón son menos varían menos de los hay algunos que varían menos en las proteínas relevantes desde el punto de vista antigénico y en los sistemas inmunes las recuerda mejor hay otros que varían muchas de las proteínas eso depende del virus qué estrategia decir pero aún así las vacunas se reformulan cada año la OMS tiene un sistema de seguimiento de lo que hay de todo lo que hay de gripe en el mundo en los cerdos en las aves para formular la nueva vacuna de cada año cada año se ocultan en Tinebra una tropa que son usuarios y deciden cuál va a ser la formulación a veces aciertan de pleno y ese año la vacuna funciona muy bien y a veces no aciertan entonces se ha ido la vacuna es que me la he puesto pero mira estoy constipado sí porque la vacuna no se formuló con justo para el virus que han tragado al final o sea que sí las vacunas se quedan periodizando dos cosas rápidas de las preguntas que he hecho una la chica de lo que decías de los plasms los plasms los podéis desmontar y cambiar como si fuera una especie de león eso vosotros sabéis que hace quitando cada pieza si queréis que el virus gane o pierda una característica hay que poner y la otra respecto a lo de conservar esto como destruir lo que decías que si luego por el resultado de todo el tiempo aparece un infectado ya no tiene con que hacer la vacuna si aparece un infectado no tiene esa guía material aparte de lo cual y más próximo a la cepa bueno la primera pregunta para los virus modelo de laboratorio que sabe todo cuando sabemos que cuando quitamos esta proteína o cambiamos este aminoácido sabemos lo que hace porque podemos tener caracterizado cuál es su efecto sobre la acumulación sobre los síntomas sobre el movimiento todas esas cosas para los virus modelo bien conocido si ahora para virus menos conocidos no es una estrategia de trabajo de exploración el momento que construyes el plasmido ya tienes un mundo hasta que construyes el plasmido no todos los virus tenemos clon infeccioso pero para unos poquitos construir un clon infeccioso es un mundo y el peso necesario eso es un mundo eso es y luego la segunda pregunta claro sí pero ya digamos que la respuesta será más lenta ya tienes que coger el virus de esa persona o de los que vayan infectándose caracterizarlo a nivel molecular saber a qué se parece de lo que conociamos antes saber si y a partir de ahí claro más trabajo empezar en el ceo es empezar otra vez a construir la casa ya no se puede se puede poder retrasar la respuesta en una casa determinada en un tiempo en un tiempo claro pero retrasar a la respuesta en un tiempo lo que te cueste yo tengo una pregunta más sobre tecnología un poco más cuando hablamos de evolución yo soy de los en mi opinión yo soy de los que defienden que no es el organismo el que se adapta sino que es más el entorno el que adapta al organismo no por ni siquiera por quitarle la personalidad a ambas cosas porque es que ninguna de las cosas tiene la personalidad es más por cosas de azar yo funciono yo sigo si no funciono en este medio no puedo seguir entonces no es que el organismo llegue ¡oh! tengo frío o tengo calor voy a cambiar mis moléculas no es más el hecho de que he llegado hasta aquí entonces es más está siendo la personalidad es más correcto decir este organismo se adapta o es este medio adapta a este organismo bueno de hecho lo correcto es esta población de este ser este organismo se adapta a estas condiciones ambientales la adaptación es un fenómeno poblacional no de indignes nosotros no nos vamos a adaptar a nadie cuando yo daba clase en la facultad de biológica se daba evolución era con los pokémones entonces allí yo siempre le ponía al pokémon el esquema y decía esto no es evolución esto es desarrollo claro los dibujitos decían evoluciona Pikachu no eso no es evolución los individuos no evolucionan se desarrollan y si están en un entorno en el que pueden desarrollarse relacionarse con el entorno con sus congéneres de una manera óptima se reproducirán y dejarán descendencia si no pues se morirán eso sería fácil o bueno dejarán poca descendencia y al final esa población irá reduciendo su tamaño hasta un valor crítico y a partir de ahí se extinguirá o sea son las poblaciones que se adaptan al entorno las poblaciones de hecho lo has mencionado así un poquito como diciendo el organismo decide que se va a adaptar y se adapta no de hecho la mutación es ciega no aparece porque necesitemos ser más altos esto era el mamarquismo la filafa es tira el cuello porque lo necesitan no hay filafa porque es más alto más corto una pequeña variación y entonces resulta que las que lo tienen un poco más alto comen mejor y entonces dejan más hijos porque han comido y las otras comunes han comido no dejan hijos la mutación existe no dejan más hay una palabra aquí perdón vamos a ir acabando ya igual que la microscopía revolucionó toda la fotografía se prevé que las técnicas nuevas de esta de microscopía a nivel nanoscópico esta de de la dispersobre si ¿se sorprende que eso cambie la manera de guardar el estudio del virus o simplemente confirmar algo y ya sabemos no se quiere muy bien yo pienso que no yo nos voy a proponer una imagen más precisa a lo que podemos estudiar detalles de cómo interaccionan las proteínas a nivel de átomos en lugar de ver radicales de un aminoácido que fluctúan pues lo que vemos es que el átomo de fósforo tal que establece un puente de hidrógeno con un átomo de nitrógeno de otro a ese nivel o sea saber esas cosas pues tiene un interés pero es una revolución así que de repente puduramos algo completamente no lo que no podíamos esperar pero vamos a ver ¿alguna pregunta de última hora a alguien que tenga una duda irrefrenable? Hola es una pregunta muy general has hablado de las fuerzas de la evolución nosotros como especie la medicina supongo que tiene ahí algún papel y eso es una fuerza de la evolución que nos ha hecho mejor o es una contrafuerza que nos está debilitando ¿qué opinión hay desde el punto de vista evolutivo al papel de la medicina que ya no somos llena de la ciencia? ¿cómo que no? ¿nosotros? si viene de repente una catástrofe ecológica lo seremos no la inteligencia humana es un hecho producto de la evolución es uno es uno de nuestros fenotipos déjale que acabe ya yo lo que me refiero y tu pregunta va por la línea de que si con la medicina hacemos que individuos que hace 5 mil años hubieran dejado la descendencia entonces lo que estamos es contribuyendo a hacer homogenes de la población a mantener alelos de genes que no son los mejores nos estamos debilitando como población de alguna forma como especie mantenemos más alelos deleterios o de un efecto negativo sobre la eficacia de los organismos más de lo que mantendríamos si estuviéramos sometidos a selección dura vamos de la de terroces o no ¿alguna última pregunta? ¿tambla duda? ¿a quién que se llama? venga, va a ver no va a acabar yo quería preguntar que el pasado en la revista nacional de Horáctics venía un recortaje sobre el ébola y el recortaje terminaba con unas declaraciones de un investigador que decía que probablemente sería interesante explorar los presugorios de artrópolis porque es posible que la enfermedad por la tasa tan baja de variabilidad de la infección del virus y dada la dosporal con las epidemias es posible que haya un segundo resimodio más allá de los que hicieramos entonces yo bueno estuve pensando sobre esto y me preguntaba un poco de cara a la sociedad a lo que uno necesita estudiar para controlar la enfermedad sería un poco conocer cuáles son las versiones en estos antropos y por qué cuál es la diferencia entre que la no salió o pasar al siguiente nivel un segundo si no lo habéis oído que viendo cuarto milenio ha dicho no en el caso del ébola aparecía un segundo reservorio un segundo nivel que eran los artrópodos que nos preguntaba qué sentido tiene y si tiene interés estudiar los niveles diferentes en los que pueden estar diferentes versiones de virus la versión siempre es interesante para los informáticos que la acudan por la sala cuando uno quiere predecir lo que va a venir los genomas que circulan entonces se tiene que conocer los reservorios todos entonces el murciélago parece ser que dicen ahora cuando empezó el ébola hace 20 o 20 años pero mal en los años 70 ni se sabía el reservorio pero ahora dicen que es misterio pero si hay otras especies habría que caracterizarlas porque esto es lo que se llama caza de virus es decir a cazar a analizarlo todo entonces ahora con las técnicas puedes poner una técnica de hipnóstico rápido pues pecer o una cosa de esa y entonces rápidamente puedes ir muestrando todo el camino o algo que piensas pero por eso digo que si sería si sería si valdría la pena si valdría la pena ajustar si esa versión última no va a ser la investigación es tan interesante el problema es la parte económica que eso siempre dice bueno muchísimas gracias a todos por venir anotados el próximo 18 de diciembre la siguiente charla muy amables y un aplauso para nosotros